Bienvenidos a nuestra sección que lo hagan ellas. Cuando uno se muda necesita redecorar su casa. En este caso podemos ver que el blanco no es uniforme y que la textura no es lisa. Por eso necesitamos un rodillo, pintura y ellas, chicas, a trabajar. Cuando la pared está completamente blanca, es momento de ponerle un poco de color. Para esto tenemos un cuadro. Chicas, ¿podrían checar si la pared es dura o si podemos nomás clavar unos clavitos? Es dura. Entonces hay que taladrar. ¿Ya hicieron el hoyo? ¿Ya pusieron el clavo? Muy bien. Falta poner el cuadro, pero mejor que lo hagan ellas. Próximamente, limpieza de cocina, el lavado de tu auto y corte y confección. Hecho por ellas.